Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Coca-Cola, refresca mejor, su frescura es mayor. Con un ambiente Coca-Cola, todo va mejor, sus comidas y sus siestas tienen más sabor. Todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor. Este es el momento para deleitarse con una refrescante Coca-Cola, que hace más gratas sus diversiones, sus compañías, sus comidas. Todo va mejor con Coca-Cola. Todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor. ¡Gracias!